La Plaza Salomón Ibarra Mayorga de Chinandega fue el punto de encuentro ideal para rendir homenaje a las víctimas del ataque terrorista. Ocurrió recientemente, antes de un recital del grupo de rock ruso Picnic, en una sala de conciertos del Krokus City Hall en Krasnogors, un suburbio del noroeste de Moscú. ¿Qué les duele de Rusia? ¿Les duele el ejemplo importante de que en la Segunda Guerra Mundial haya derrotado al fascismo y al nazismo? Eso les duele a los europeos, eso les duele al imperialismo norteamericano, el ejemplo importante de Rusia para todo el mundo. Aquí es una muestra de este pueblo nicaragüense que está en solidaridad con nuestro pueblo de Rusia, esa masacre discriminada que hicieron con muchas familias que hoy están de luto, igualmente nosotros los nicaragüenses estamos de luto. Sí, bueno, como hemos venido reafirmando, las luchas históricas de nuestros pueblos están puestas de manifiesta todos los días y Rusia hoy en día forma parte de ello. En el acto se destacó el apoyo y la solidaridad histórica que ha tenido el pueblo ruso para con los pueblos del mundo, en este caso particular con Nicaragua, lo cual ha sido motivo de enorme gratitud por esta patria de lagos y volcanes. Estamos convencidos pues de que el enemigo siempre golpea para crear en el mundo una campaña de terror, es decir, para diezmar de esa manera los pueblos y se enfríen. Solidarizándonos con el pueblo de Rusia, con nuestros hermanos que siempre han estado a la par de nosotros, que siempre nos han estado acompañando hoy el pueblo de Nicaragua, también les demostramos nuestra solidaridad, nuestra compañía y nuestro compromiso con el pueblo de Rusia. Comienzan estos ataques terroristas en contra de una nación que ha sido muy solidaria con Nicaragua y lo continuará haciendo, es por eso que estamos diciendo de que Nicaragua, Rusia, Nicaragua o Rusia, Nicaragua, unidos, vencemos, venceremos. ¿Por qué Nicaragua es solidaria? Porque desde la Unión Soviética y ahora Rusia ha mantenido un apoyo indiscutible económico, social y académico a favor del pueblo de Nicaragua. Una vez más, la región occidental de nuestro país manifiesta su condena, rechazo, desprecio y repudio por esta masacre perpetrada contra ciudadanos rusos, trayendo luto y dolor a su pueblo, a sus familiares, al mundo entero. Desde China, Andega, Yair Carrillo, Multinoticias.